Estamos ya en esta primera partida De este VO3 Entre Viscos Y Thunder Predator Héctor no Está jugando en Viscos Está jugando el amigo Pacas por Héctor Ok, Nani Bloodseeker entonces para Pacas Así es, Pacas va a estar jugando Entonces este Bloodseeker Así que Pacas Tiene que cuidarse Pacas Ya que está quedando mucho por ese Centauro Pacas Duelo, no Pacas, Pacas, tú me dices Pacas, Pacas, tú Gana el duelo entonces Frank De Yapita te llevas a este Centauro 3 a 2 el marcador Primer duelo que gana esta Legion Commander Si no me equivoco, si es el first duel Listo, de nuevo Scofield el Sol Y Stinger por la parte de Mid Chris Lock podría iniciar Matthew en problemas Matthew la fisura ¡Agoto! ¡Ay, ay, ay! Chris Lock sobrevive apenas Duelo, duelo Pero mira Están peleando con el Dead War Encima Se puede morir entonces Whisper ¡Duelo que gana Frank! Pelea Chris Lock Cuidado por ahora Leo Style ¡Uy! Le pusiste la hornita Chris Lock se puede morir Sigue la pelea de Pacas Y un poquitín tarde Y no puede matar a Leo Es el que queda tranquilo Al lado de su Tier 1 Ningún problema Escuché un Will-O-Wisp Ok, llega el Spectre Quiere matar a Chris Lock Cuidado Blinding Light Chris Lock que pelea La fisura del Goto Se muere rápidamente También Stinger Va a morir entonces Chris Lock Vas a matar a Wudota Y Minos lo va a dejar escapar Minos dice Uy, tú estás bien mal ¿No? Dice Disimilate Al final Chris Lock Intenta escapar el Goto Ya lo vieron Ya lo vieron a Chris Lock Llega Leo Style Ven para acá ¿A dónde te vas? Dominating Para Leito Style Son cuatro kills Que ya tiene Sin morir Este Ember Spirit Ante cualquier problema Cualquier situación Mira, una Blind Dagger Y listo Ya inicia sobre este Oh, no Muy buena Se va a morir Entonces aquí también Frank La fisura Sobrevive el Soli Llega Pacas Vas a pelear contra Leo Leo Le pones encima a ese Ruptor Llega con todo Whisper Leo se va a retirar Pacas le quiere seguir peleando Cuidado por ahora Pacas Sigue el golpe entonces De este Blood Seeker Van a seguir avanzando Los chicos de Beast Coast 9 a 10 el marcador Peleando ahí 9 a 10 nada más Hasta entonces El tío Pacas Avanza por la parte de abajo Mira el duelo Oh, activó la BKB Ojo Activó la BKB Pacas Vamos a ver a quién quiere matar Sigue golpeando La Legion Commander El duelo entonces Sobre Pacas Al final también Se puede morir Whisper Se muere también La Legion Commander Cuidado Qué buen Willowiss De Wudota Siguen peleando los muchachos Dos por uno El intercambio Y ahora Spectre Sigue golpeando Pacas Ya no tiene BKB Y la Spectre Se lo va a comer enterito Hermano Bien jugado Cuatro bajas Por parte de Beast Coast Solamente muere Frank Y ahora también Se va No Chris Luck Le hace Uy La Ronaldinho Se muere Chris Luck Y Tenguai A favor de los chicos De Thunder Predator Triple kill para Minos Y avanza muy bien La escuadra del Bueno Por la parte de abajo Muy buena pelea Encima de ese Willowiss Es una delicia De Wudota Mira Frank Utiliza duelo Y lo matan A Pacas creo Uy Pacas Ah BKB Pero el de que el duelo Traspasa La BKB A puro golpe Adiós Nada que hacer 361 de oro Para Frank Al final Pacas se muere Ya gastó la BKB Siguen presionando Los muchachos Se puede morir El amigo Whisper Echo es Lama y Llama No Nada que hacer Muere Whisper Abajo Monster kill para Minos Siguen avanzando Entonces los muchachos De Thunder Predator Frank se retira Uy Dota Dice Vamos caminando No hay problema Matthew cancela su TP Se puede morir Chris Luck Problemas Adiós Billion got like Entonces Para Levenstein 10 a 25 El marcador 8000 de diferencia Valor neto 23 minutos De partidinha Chicos Valor neto 19k para Minos 15k para Pacas 13k para Uy Lo atrapas al Goto Ya se lanzó mucho El Goto Schofield que sigue peleando Otro golpe más La fisura Se va a morir Entonces Stinger Schofield retrocede Leo Stahl Se lleva el kill Leo Stahl Un double kill Para este Embarer Spirit Whisper tiene que retroceder Utilizar ese Rolling Thunder Y no puede hacer mucho Por ahora La escuera de Beast Coast Frank utiliza El press de ataque Velocidad de ataque Y Minos Junto a Leo Stahl Se van a llevar El CD Raxx Completo creo yo Aquí en la escuadra De Thunder Predator Listo por ahora Leo Stahl Epa Otro golpe más Cuidado de nuevo Aquí avanzan los muchachos Le siguen dando Por aquí Otro golpe más Entonces siguen avanzando De nuevo los muchachos Vamos a ver ahora Whisper Retrocede el amigo Whisper Sigue Leo Stahl El duelo utilizado GG Lanza Chris Lock Y esta primera partida Amigos La gana La escuadra De Thunder Predator A Beast Coast 1 a 0 Entonces 10 a 32 El marcador 28 minutos De partida 21 mil Diferencia de valor Neto Ya no podía hacer Absolutamente nada De la escuadra De Beast Coast Thunder Predator 1 Beast Coast 0 Nani Entonces Es Ember Carry Si es Necro Es para Chris Lock Entonces tenemos Ember Carry Claro Es un Ember Carry Listo Minos Entonces en la parte Top Aguanta Pacas Otro golpe más Las espinas Y Minos Se va a morir A manos de Stinger Ay, ay, ay Budota utiliza La luz cegadora 3 a 1 El marcador Stinger se llevó El kill sobre Minos Y ahora Trapas también A Budota Adiós Budota Muere a manos De Pacas Entonces Budota Frank Se lleva el kill Sobre Whisper Vamos a ver En la parte de abajo Puede haber un duelo Y es hora del duelo Duelo Se muere Pantera El amigo Stinger Muere en la parte de abajo Matthew Llega también Pacas Ir in chains Adiós Se reparten el botín Entre Whisper Pacas Y el Soli Por matar a Matthew 5 a 3 El marcador Opa Atrapa rápidamente A ese Grimstroke Phantom Embrace Llega Frank Va a poner duelo Algo Utiliza Deluco Y el Soli Que también va a llegar Para pelear Los besos De Mortimer Frank El duelo Utilizado Lo puedes matar Rápidamente También al amigo Stinger Reapers Hay utilizado Adiós Bristleback 8 a 4 el marcador Llega Udota Empuja a Chris Luck Con esa luz cegadora Galletita matía el Dragon Ten Y ahora le puede costar caro al Sol Y el Sol y que se va a morir Double kill para Fran Double kill para Chris Luck Y ahora Chris Luck tiene que salir de aquí rápidamente Slade lo que ha utilizado por parte de Paka Lo van a golpear también aquí Al amigo Chris Luck que se puede morir Chris Luck Activa Ghost Shroud Activa el Dead Pulse Chris Luck quiere escapar Leo está en otro golpe más Dead Pulse de nuevo Vamos a ver ahora In Swell Llegan para ayudar a Chris Luck Se puede estar muriendo Red Spice por parte de Leito Vas a matar a Paka también Está con el Phantom Embrace encima Tiene que sacarte a este pequeño fantasma Que te silencia hermano Leo está en pelea Matthew Pelea de Supers aquí Vamos a ver entonces Leo está en Paka Leo está en Paka Paka sigue peleando No Paka Se muere Paka A mano de Leito Style Aprovecha el Dragon for Pain Para acá le dice a Paka Listo entonces Siguen los golpes por parte de los chicos Y adiós Chris Luck Muere Chris Luck rápidamente Duelo que gana Leito comandre Se puede morir Amigo el amigo Whisper El In Swell Utilizado sobre este Dragon Hace efecto sobre Whisper Pero al final dice Yo me voy Está crazy mano Scorpion cancela Los besos de Mortimer Rápidamente Primer Roll Utilizado sobre Frank Disruption de Stinger Sobre Minos Y retroceden los chicos De Thunder Predator Porque aquí Paka Paka aprovecha y se lleva el kill Sobre el support de Thunder Predator Woodota muere a manos de Paka 12 a 8 El marcador Stinger Slash Paka de nuevo Utiliza el Lady 2 Fist con Shilling Chase Y tiene que retroceder Stemmer Spirit Que no puede hacer mucho por ahora Minos le sigue metiendo el moco encima A Paka Paka que intenta escapar 13 a 11 el marcador Will of Whiz Lo empujas Venga para acá Otro moquito más Leo Style logra matar a Stinger 13 a 12 el marcador 19 minutos de partida Vamos a ver Listo Frank Listo Leo Style 19 minutos de partidinha 7000 de diferencia Valor Neto Se encuentra con el Bristleback Cuidado Paka Tiene que salir de aquí nada más No puede hacer mucho Listo entonces Woodota Sigue Minos Epa Primer Roll Adiós Goto No puede hacer nada El Goto entonces señores Nada que hacer el Goto Mega Kill Para Leito Style Nada que hacer entonces Por aquí 15 a 16 el marcador Murió Paka también Duelo que gana Frank No muere el Bristleback No muere el Legion Commander No muere el DK Muy tranquilos los chicos De Thunder Predator 15 a 16 el marcador 12000 de diferencia Valor Neto Y ahora Vamos a ver Frank Uy no Que a Leo Style No le importa nada Va a ir por No va a ir por Chris Lock Chris Lock se puede morir Aquí sigue avanzando rápidamente Los Besos de Mortimer utilizados Quiere matar a Chris Lock De nuevo Ripper está utilizado Se va a morir el Bristleback No Ripper está muy cholón Aguanta hermano Se muere Chris Lock 50 segundos abajo Dragon Tail utilizado Leo Style quiere matar aquí A Snuffer Que aguanta por ahora Bread Fire de Leo Quieres matar Stinger Otro golpe más de Stinger Que intenta aguantar Adiós Stinger Imparable Leito Style 15 a 18 el marcador 14000 de diferencia Valor Neto Y avanza con toda La escuadra de Thunder Vamos a ver entonces Por ahora no puede hacer Nada la escuadra de Chiscos Y duelo por parte de Frank Solvine Phantom Embrace Adiós Snapfire Adiós también El Beast Master Nada que hacer Aquí tampoco Beast Master sobrevive Pero Pacas Ve pa' acá Le dicen a Pacas Se muere Emperor Spirit 15 a 20 el marcador 16000 de diferencia De valor neto Ay, ay, ay Mamma mía Pizzería Siguen avanzando entonces Los muchachos Vamos a ver por aquí Sigue Minos Leo Style Avanza por la parte de mid Otro golpe Pesillo, mano Vamos a ver Sigue por ahí El amigo Minos Budota Willow Wiz Utilizando rápidamente También Ese Solvine Nada que hacer No Se va a morir aquí Alguien más 15 a 22 el marcador Double kill Para el amigo Minos 15 a 23 Nada que hacer hermano Aquí ya se la lleva La escuadra de Thunder Predator Se lleva entonces Este veo 3 No hay mucho que pueda hacer Por ahora Chiscos Se muere entonces Snapfire Triple kill Para Minos 15 a 24 Tienen que esperar Chris porque hay Backdoor Protection Ya llegaron rápidamente Vamos a ver de nuevo Los chicos Sigue presionando Los chicos de Thunder Predator Que se van a llevar Ya a la segunda Tier 4 Y ahí está Pakas intenta escapar Leo se le dice Uy tú estás bien mal No un Dragon Tail Phantom No el duelo No acá se muere Pakas Muere el amigo Pakas 15 a 25 El marcador Avanza los chicos De Thunder Predator Y GG Ganan entonces Esta serie Los chicos De Thunder Predator 15 a 25 El marcador Gana Thunder 2 A ser humano Gana 2 a 0 Entonces La escuadra De Thunder Predator 3 3 3 2 3 2 2 1